Dime por qué me pudo De tu admirable consuelo Que me acostumbre a tu pelo Como estrellas a su cielo Que me acostumbre a tu imagen Como el viajero a su viaje Como el valor al coraje Como maleta a un equipaje ¿Qué será esto que desespera y me enreda? Que me esperanza y me desenreda Que me captura y me deslumbra Que me libera y que me alumbra Te doy las gracias por ser así Me enseñaste a quererte y a sonreír Conquistaste mi alma sin presumir No inventaste el arte de no fingir Te doy las gracias por convertir Mi desaliento en ganas de vivir Que me faltan palabras pa' describir Este sentimiento de alegría y alegría